Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Ya ha sido el pre-judging de la categoría Open del Arnold Classic 2023. Y ha estado interesante, ha habido sorpresitas, porque ya tenemos al top 5, ya sabemos quiénes van a ser, lo que no sabemos exactamente es el orden. En quinto y cuarto lugar tenemos dos opciones, para mi sorpresa Clarida lo han echado más atrás de lo que pensaba, supongo que por el tema del tamaño, al fin y al cabo es un tío de menos de 90 kilos al lado de hombres de más de 120. Todo apunta a que Clarida podría quedar en una cuarta o quinta posición, y oye, ha salido mucho más grande que en el Olimpia, se nota una mejora. Yo le he visto algunas poses, como el doble bíceps, en las que se le ve masivo para ser un 212. Estoy seguro de que ha salido con unos kilos de más en esta competición. Creo que la condición que ha traído era bastante buena, en general el físico que tiene Clarida a mí me parece increíble, lleve o no aceite, es una pasada. Y creo que Birrami, como ya sabéis, ha hecho alguna mejora en su físico después del tratamiento con células madre, no sé si tiene que ver, pero yo lo he visto mejor que en el Olimpia. No sé si son las luces, si es mi subjetividad, pero yo lo he visto más definido y un poco mejor físicamente en cuanto a masa muscular. La masa muscular está mejor, se ve mejor su físico. De todas formas, parece que no es suficiente, y que los jueces ya se lo están dejando claro, le están diciendo, oye macho, déjalo ya, deja esto. Porque creo que lo van a poner en cuarto lugar, incluso podría quedar quinto por detrás de Clarida. Imaginaos a Sound Clarida ganándole a Birrami, es que sería increíble. En tercer y segundo lugar, creo que podemos tener tanto a Andrew como a Samson. Bueno, mejor vamos a hablar solo del tercer lugar. Tercer lugar casi seguro que va a ser Andrew. De hecho han estado comparando a estos tres hombres, a Nick, a Samson y a Andrew, por separado de los demás, por lo que ya tenemos la certeza casi absoluta de que van a ser el top 3. Una pasada, han salido increíbles y creo que Samson y que Andrew han hecho mejoras desde el Olimpia. Que no han salido tan aguados como en esa competición, que han salido con una mejor condición física. Pero creo que no va a ser suficiente para poderle ganar a Nick, porque sí, los tres están gigantes, especialmente Samson, yo no sé qué le pasa, está enorme. Está en cuanto a masa muscular, yo diría, el nivel de Nick, pero no en cuanto a la calidad de esa masa muscular. Yo creo que la definición que trae Nick Walker sigue siendo superior a la de estos dos hombres. Y como sabéis, presuntamente en culturismo se evalúan simetría, condición y masa muscular. Que luego no es verdad, pero bueno, eso pone en el papel. Y desde luego Nick gana por todas esas. Como digo, en Samson Dauda he visto una mejora abrumadora. Yo creo que en algunas poses como la de doble bíceps de frente, que antes no le quedaban tan bien. Ahora le quedan bastante mejor, hay una mejora muy grande. Samson ha traído un pecho brutal, una estética, una forma de X, unos cuádriceps gigantescos, unos gemelos como cabezas, la cadena posterior también de su tren inferior brutal. Aunque he de decir que aquí sí que se ve la diferencia de condición. Tanto el glúteo de Samson como el de Andrew están por detrás del de Nick. Y en cuanto a los femorales, los de Samson están muy bien, pero los de Andrew están más tapadetes. Y aquí es donde se ve la diferencia que hay de condición entre estos tres hombres. Y motivo por el cual creo que tendría que ganar Nick Walker. Ojo, que si gana Samson tampoco me pegaría un susto. Pero yo creo que va a ganar Nick Walker, que Samson va a quedar segundo y que Andrew va a quedar tercero. Dentro de unas horas podría hacer el vídeo de las finales porque ya habrán sido y os lo traeré y os diré quién ha ganado. Una sorpresa que tengo que comentar es que William Bonac, tal y como yo quería, ha quedado fuera del top 5. Está por lo menos quedar a 6 o 7. Es una lástima porque en este Arnold creo que llegaba bastante bien, pero así lo han dicho los jueces y así ha sido. No está ni siquiera en el top 5. Viendo este pre-judging creo que ya es bastante evidente cómo va a quedar cada uno, casi seguro. De todas formas podéis ponérmelo en los comentarios a ver qué pensáis. Ahora viene alguno a decir, va a ganar Bonac, no tienes ni idea de culturismo. Sería buenísimo. Bueno, en breve os voy a hacer también el vídeo de las finales de Clásica, así que estad atentos. Como máximo va a tardar una hora más. Dejadme todo lo que queréis en los comentarios, os leo. Nos vemos ahora en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!